DE PIE EL JURADO, DE PRIMERA DE PIE EL JURADO, LA VERDAD. Y YO NO ME HINCO PORQUE ME DESPEINO, SI NO TAMBIÉN ME INCABA. YOMARI, ¿QUÉ PIENSAS? FRANCISCA, FRANCISCA, YO CREO QUE NO TIENES NI IDEA... MELA, MELA, MELA. ESO YA NO SIRVE, ESO YA ENTREGO SU PASIO A TODA ESA MUCHACHA. MELA, MELA. HÁBLALE A MELA, YOMARI. ESCÚCHAME UNA COSA. YO CREO QUE NO TIENES NI IDEA LO QUE REPRESENTAS PARA MUCHA GENTE. CREO QUE COMO CONSEJO SÉ TÚ. PORQUE ESO A LA GENTE LE AYUDE, LE DA MUCHA ESPERANZA. A LA GENTE DIFERENTE, A LA GENTE QUE NO ENCAJA EN MOLDES. TÚ NO HAS ENCAJADO EN EL MOLDE, PERO TE HAS GANADO AL PUBLICO MÁS QUE NADIE. NADIE, NADIE TE VA A QUITAR EL TALENTO QUE TÚ TIENES. QUE SEPAS QUE LAS ATRIZES, LAS ATRIZES MUCHAS HACEN DRAMA. PERO NO TODAS SAVEN HACER COMEDIA. PORQUE LA COMEDIA HAY QUE TENER UN ARTE Y UN TALENTO DE AQUÍ. Y TÚ LO TIENES. ENORABUENA, ENORABUENA. QUE ORGULLO DE TODA TU FAMILIA, DE TU MADRE Y DE TODOS. PORQUE REPRESENTAS A LOS LATINOS QUE SOMOS INMIGRANTES Y QUE SALIMOS ADELANTE. GRACIAS. YOMARI, DE LAS MEJORES COSAS QUE TE HE ESCUCHADO DECIR. BIEN DICHO, SIN DUDA ALGUNA. FELICIDADES YOMARI YAKI. AQUÍ. AQUÍ. GRACIAS POR EL CONSEJO, MELAN, NO LO VUELVO A HACER. OK, OK. FRANCISCA, ME DEJASTE CON LA BOCA ABIERTA. Y ESO QUE HE VISTO MUCHAS COSAS TUYAS. PERO LO QUE HICISTE HOY FUE IMPRESIONANTE. SEÑORES PRODUCTORES. AHÍ ESTÁN. QUIERO VERTE EN LA TELEVISIÓN. YO NO SÉ SI GANES NUESTRA BELLEZA LATINA O NO. NO ME IMPORTA. TÚ VAS A TRABAJAR EN TELEVISIÓN. FELICIDADES. MIRA LO QUE DICE Y APARTE TREMENDAMENTE EMOCIONADA. YO CONOZCO MUY BIEN A YAKELIN Y MIRA LO QUE TE ACABA DE DECIR. Y ESO NO ES CUALQUIER COSA. FAMILIA, SILENCIO POR FAVOR, PORQUE HOY MÁS QUE NUNCA QUIERO ESCUCHAR. ESPERA. NO, AHÍ QUÉDATE, AHÍ QUÉDATE POR FAVOR. AHÍ QUÉDATE POR FAVOR. Y FAMILIA, SILENCIO, SILENCIO. QUIERO ESCUCHAR. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. MUCHACHAS, MUCHACHAS MÁS BONITAS, CON MÁS ESTILO DE REINA, YA NO ESTÁN EN EL PROGRAMA. SIN EMBALGO TÚ, CON TU CARISMA, TU PERSONALIDAD Y TU SIMPATÍA Y TU TALENTO, TE MANTIEN AQUÍ Y TE MANTENDRÁN HASTA EL FINAL. YO SIEMPRE LO DICHO. YO SIEMPRE LO DICHO. AL PRINCIPIO LO DIJE. CONTIGO AQUÍ, LA CUATRO PELIGRA. AQUÍ, LA CUATRO. TALENTO.